... Usted sabe muy bien que esto es contrabando. Grants, yo sé, perdóname viejo, son simplemente unas hojas, unos pensamientos, eso no le hace daño a nadie, ¿me entiendes? Sola a usted. Grants. Mira, fíjate bien. Víjate, pero... Pa' adentro. ¡Usted! No, 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 no. No, 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 no. Su señoría, la fiscalía exige 24 años de cárcel para Pepe Cadena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Su señoría, la fiscalía exige 28 años de cárcel para Congrado Cadena. Ladies and gentlemen, this court is adjourned. Su señoría, la fiscalía exige 30 años de cárcel para apolinar Santinia. Ok, ¿dónde vamos a celebrar? Yo te invito, yo pago. Oh, mi hermana. Tú hiciste bastante trabajo en ahí hoy. Ay, tú también, Sam. Gracias. Esos delincuentes recibieron su merecido grado, gracias a lo que consiguieron tú y Michael. No solo eso, acuérdate la ayudita que nos prestó el personaje en Miami. ¿De quién hablas? ¿Del otro agente? Martín González. Ah, sí. Sí, definitivamente. Él, que cooperó con nosotros, solamente va a pasar cinco años en la cárcel. Sin embargo, su amigo, el señor Santilla, le esperan 30. Excuse me. Con todo respeto, señora fiscal. Cinco años le parece poquito tiempo. Bueno, para una gente que se encamina en el mundo de la droga, sí. En ese país, es normal que la gente toma ese camino equivocado. No, no, no. El equivocado eres tú, Sam. Yo conozco esa tierra muy bien. Y la gente es muy emprendedora, muy luchadora. Y salen adelante sin tener que encaminarse en la droga. Él tomó sus riesgos y, bueno, tiene que pagar las consecuencias. Quizás, tiene razón. Pero Martín no es cualquier narcotraficante. Bueno, lo último que supe fue que sus dos misiones en Panamá y Colombia fueron un fracaso. Pero las hizo. Arriesgó su vida por lograr lo que le pedimos. Pequi, ¿no pienses que le debemos más que un simple gracias? ¿Qué es lo que tú me estás tratando de decir con todo esto? ¡Vilvio! ¿Qué tiene el radio apagado, hombre? Eh, señor, lo que pasa es que estaba en la parte de atrás y seguro no cogía la señal. ¿Y vos qué estaba haciendo aquí? Eh, estaba vigilando. ¿Me averigüó lo que le pedí con su nuevo contacto en la policía o no? Sí, sí, señor. ¿Qué dijo? Pues parece que no hay ningún indicio de que don Mario haya tenido nada que ver con la captura de Buñuelo. Como que le estaban siguiendo la pista desde Venezuela y la DEA lo estaba esperando en el aeropuerto del DF, pero los cubanos como que se les adelantaron. ¡Pues madre de eso, hombre! Van a estar contentísimos. Otro que le echaron muela. Hay que estar pilas con ese patichueco. Eh, también me dijo que el coronel que le volvió a Ramiro como que está trabajando para ellos. ¿Ah, sí? Como que es uno de los coroneles que retiraron de las fuerzas hace como un tiempito allá. Bueno, hay historias que repiten, ¿no? Desde nunca acabar. Bueno, ¿qué meter a ese tombo en el canasto de objetivos militares? Que venga la muerte de Ramiro. Sí, señor. ¿Y qué, Martín? ¿Qué es? Todavía metiéndote en peleas. No, Dios, ¿cuáles peleas, mano? No, yo ando, es mejor dicho, más bien portado que curita recién entrado a seminario, mano. Como cura purgado. Algo que ando dedicado es a la escritura, mano. ¿A la escritura? Ando escribiendo la historia del narcotráfico desde la época de Pablo Escobar. Todo el cartel del Pacífico y del Sur. ¡Guau! ¡Qué bueno! Pero esto no es legal. Me vas a aventar, pues. Bueno, te felicito. Me alegra mucho que hayas encontrado algo que hacer aquí. Pero ahora me toca a mí darte las noticias. ¿Qué, qué pajo? ¿Te enteraste ya de que terminaron los juicios de tus ex colaboradores? Ah, sí, no, eso lo sabe todo el mundo. Aquí en la cárcel, uno prende ahí la radio a las cinco de la mañana y dice... O estás loco, uno aquí no entera de nada. Contame, ¿qué pasó? Varios de ellos fueron condenados. A Pepe le dieron 24 años. A Conrado le dieron 28 años. ¿Y al negro? Al negro Santilla también. A él le dieron 30 años. Mira, si te sirve de algo, también te tengo una buena noticia. Entre poco vas a tener corte. ¿Corte? ¿Y yo por qué? ¿Yo lo que he hecho o qué? Ya vas a ver. 30 años. 30 años.